Literalmente cuando yo llego aquí, llego así, con su herida, con mi gorrito, y con mi cafecito. Así es que... Apenas están preparándose para el concierto de hoy, vamos a ver en qué está este hombre. ¡Heló! Ya, para dañarte todo. Agua es muy buena para ti, en especial después de un concierto, de dos horas, brincando. ¡Ay, qué locura, José, qué locura! Ahora tengo toda la espalda arañada. Gracias, Dami. En la vida hay ganadores y perdedores, ¿no? Espérense, espérense. Lo que yo sé solamente es que el lado mío y de Mikey todavía no ha perdido. Y, primo, chequea, chequea, primo, lo que yo voy a hacer para demostrarte lo que hablo. ¡çu, amigo! No, 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 no! ¡Oh! No, no! No, no, no! Pero se me acudió que se grita de verdad El forum está preparado para recibir a Carlos Fuerte un aplauso Los ángeles besan los dominicanos Dicen Dominicano con las manos arriba Fuerte arriba con las manos arriba Los latinos con las manos arriba Dicen Tres, dos Ella y yo No andamos conviviendo una aventura castigada por Dios No andamos conviviendo una aventura castigada por Dios Nos vemos, nos vemos Gracias Ay Dios mío Cuarta noche Qué rebelpero Qué cosa más chula Muchísimas gracias Los Ángeles Bueno, seguimos hacia Dallas Imparables Dime